Hola Virgo, ¿qué tal? Soy Maribel, os doy la bienvenida a todos mis queridísimos Virgo, un día más a este vuestro canal, a tarot, alma gitana. Bien Virgo, mis amores, en el día de hoy estamos compartiendo lecturas y predicciones para hoy y para estos próximos días. Muchísimas gracias Virgo por los likes y las visualizaciones que me regaláis en todos mis vídeos, por ese vuestro cariño y por seguirme en el día a día. Gracias por supuesto de todo corazón a mis antiguos suscriptores y gracias y bienvenidos a los que habéis confiado en mí, en mi canal, a los nuevos suscriptores. A quienes no estéis suscritos, yo os invito a que desde ya os suscribáis gratis y sin compromiso alguno. Eso es muy importante, como también lo es el hecho de que actives la campanita en cada vídeo que veas para que así recibas todos. Youtube te pondrá ese mensajito de aviso cada vez que yo suba contenido y te mantendrás totalmente súper bien informado e informada. ¡Comenzamos! Van a ver varias y diferentes cositas que serán de tu total interés Virgo, por ello te invito a que te quedes hasta el final del vídeo para que no te pierdas nada. Comenzamos con este fantástico oráculo, a ver qué recomendaciones, qué consejos, qué mensajes tiene para Virgo, Sol, Luna, Venus o Ascendente, el Universo, los días espirituales de Virgo y sus ancestros. Otro más. A ver, aquí hay varias situaciones Virgo, mis amores. Aquí hay una situación que habéis estado viviendo con una persona a nivel sentimental que hasta ahora aquí te dicen la sinfonía inacabada. O sea, es una persona que aunque yo siento y visualizo y me dicen los días, ha habido motivos para que tal vez, esto es para algunos de mis Virgo, no es para todos. No os he recordado que, bueno, como bien sabéis, son lecturas muy generales, debes de tomar, Virgo, lo que tenga que ver contigo, lo que te resuene y lo adaptas a tu situación. Y también son lecturas sin fecha de caducidad, a tiempo divino. Aquí dicen que esto parece ser que has querido soltar o que has soltado y la persona de nuevo ha vuelto a ti y ha vuelto a ti. Pero aquí te están diciendo clarísimamente que esta situación, que esta persona, que esto no es para ti. Que debes de tomar ya una decisión. El poder superior, tu ser interno, tu ser superior te está bendiciendo, te está dando muchísima fuerza. Tanto para esta decisión, en el caso de a quienes os aplique, como a todos los niveles. Parte del universo, está conspirando, está elaborando para ti y esos seres superiores, tus guías, por supuesto, y tus ancestros. Donde vas a comenzar a ver, a verle a la vida la cara más amable. Ese arcoiris sale de nuevo para ti. Y que luches, como lo has hecho siempre, porque vas a ganar esa batalla o la que quiera que sea. ¿Vale? Vale, Virgo, vamos ahora con nuestro oráculo de la voz del ser, fantástico oráculo también. Para ver que más mensajes que te tienen que comunicar a Virgo, Sol, Luna, Venus o Ascendente, el universo, tus guías espirituales y tus ancestros. Te necesitan decirles a Virgo, Sol, Luna, Venus o Ascendente. Hay un viaje muy exitoso para ti, Virgo. Aparte te dicen, también se te recomienda con este mensaje, hay algunos que ya estáis hasta arriba, que ya no podéis más. De alguna situación o situaciones que te conviene cambiar de aires, airearte. O ha llegado a tu vida una persona, está a punto de llegar a nivel sentimental con la que vais a empatizar muchísimo. Tú con esa persona y viceversa. Y esa persona contigo. Has llegado a adquirir o vas a comenzar ya a adquirir ese equilibrio en tu vida en todos los aspectos. Sentimental, económico, laboral, en todos los aspectos. Pero aquí te dicen para algunos de mis Virgo que ha llegado la hora de decidir a nivel sentimental. Quizá tengas dudas entre dos personas o quizá tengas la duda respecto a una persona que tu corazón te dice una cosa, pero tu cabecita te dice otra. Tienes que decidir. Y aquí te dicen que decidas y que aprendas a practicar el desapego. O sea, creo que te están hablando bastante, bastante claro. Cuando tomes esta decisión y te desapegues de esa situación y de esa persona vas a sentir una paz increíble. Y la coger una y salieron dos. Que te conectes con nuestra madre tierra, que salgas al campo, que salgas a la naturaleza, que te sientes en la hierba, en el césped, en la tierra. Porque vas a sentir una conexión con nuestra madre tierra, de nuestra madre tierra maravillosa. Donde te llegarán mensajes, te vas a sentir sensaciones muy bonitas y además te vas a recargar de unas energías maravillosas. Que seas más objetivo u objetiva, que te pares, que analices, que reconsideres las situaciones que debes de reconsiderar. Y que dejes atrás ese conformismo. Te están hablando clarísimo, Virgo. Ya sea con una amistad, ya sea con una persona en el amor, que tú sepas que no te conviene. Y te estás conformando por la pena, por la pena o porque quieres a esa persona. Conformismo fuera. Porque además, esta persona con la que tú has adquirido ese conformismo, te hace a la doble cara. Se cubre con una máscara, ¿vale? Y a ti te llega en definitiva la abundancia en todo, absolutamente en todo. En la salud, en el trabajo, en el amor y en la economía. Vamos a tomar este otro racuno ahora para Virgo. Para que en los del universo tus guías y ancestros dos o tres consejitos más para ti. De situaciones que tú debes, necesitas de saber. Qué consejos, qué mensajes para Virgo, Sol, Luna, Venus o Ascendente. El cambio. Viene un cambio para ti. Para algunos puede ser cambio de vivienda, para otros puede ser cambio de pareja, para otros cambio de trabajo. Pero un cambio en general muy positivo. Ese cambio dicen que te va a traer grandes placeres, bastante felicidad. Ese cambio te va a traer también gran elevación espiritual y a todos los niveles. Te trae elevación. Te trae elevación y te trae el éxito. Vienen negociaciones y firmas de documentos a nivel de negociaciones de esa empresa que tú quieres emprender. O de ese dinero que tú tienes que recibir, pero vienen acuerdos. Llega una persona a tu vida con muchas energías de fuego. Una persona que le encanta el campo, que le encanta la naturaleza. O que pudieras conocer en un sitio de campo naturaleza también. También aquí nos hablan quienes hayáis estado teniendo problemas de salud. Virgo, viene la sanación totalmente para ti. Viene la curación. Bueno, mis amores, íbamos por el amor. Nunca mejor dicho, valga la redundancia, para Virgo. Sol, lunar, en uso, ascendente. Que les diga Virgo solos y solas en el amor. ¿Qué le viene a Virgo en el amor a Virgo? Que están solos y solas. Para Virgo, Virgo, sol, lunar, o ascendente. Virgo. Primer grupo. Aquí llega un comienzo. El universo te cruza en el camino con una persona. Vamos a ver. Con una persona de tu pasado. Seis de copas. Seis de espadas. La fuerza. Dame un segundo. Hay que seguir mirando. Pero esta persona mira lo que quiere. Momentos íntimos. Con el mago nos dice que esto va a ser pronto. La llegada de esta persona. Persona con muchas energías de Leo o ascendente en Leo. Pero no tiene por qué. También puede ser de cualquier otro signo. Pero igual que te viene. Aquí ya esta persona te mintió. Que te viene proponiendo este comienzo. Lo que quiere es esto. Lo que quiere es cama. Y te vuelve a dejar atrás. A ver que te viene de nuevo. Virgo. Cinco de espadas. Habéis cortado. Estáis a punto de cortar con alguien. Con una persona. Cinco de espadas. El diablo. Una persona que sientes que te ha traicionado. Que te ha sido infiel. Ahora dice que viene cambiado. Viene cambiado. Así. Y vais a estar uniendo a esta persona. Vamos con otro grupo. La rueda de la fortuna. Aquí llega un cambio excepcional. Rueda de la fortuna y el mundo. Aquí llega una persona con quien es tu kármico o tu kármica. Tenéis karma. Unión con esa persona. Vamos con otro grupo. Aquí estáis con alguien. Como habéis conocido a alguien. No está a punto de entrar en tu vida. Esa persona. Aunque va a haber personas que se van a oponer a esta relación. Pero os vais a unir. Lo que esta persona te viene entregando es. Que seas de pentáculos. Que seas de oros. ¿Vale? Viene para concederte todos esos deseos. Que tú tanto anhelas en el amor, Virgo. Entregándote esa maravillosa copa de amor. Dejas atrás la soledad. Y la soltería. Me dice la sacerdotisa. Bueno. Vamos a ver. Virgo que está en una relación. Sea del tipo que sea. ¿Vale? Virgo en pareja. Solo una Venus. O ascendente. Para Virgo que está en una pareja. Como estarán hoy en estos próximos días. No más. Ahí lo tenemos. Dice. Abra su mente. Puede que su alma gemela difiera. Del tipo de persona que espera conocer. Aquí estáis con alguien. Pero no es vuestra persona por destino. Entonces es lo que te están diciendo. Que abras tu mente. Aquí te dicen que dejes de ir a tu es. Porque aquí parece que todavía no os habéis terminado de desvincular de esa persona. Y aquí te dicen quién es este tercer grupo. Haya estado teniendo problemas con vuestra relación. Que le des una nueva oportunidad a tu relación. Te aconsejan que dediques más tiempo a tu pareja. Tercer grupo. ¿Vale? Virgo. Vamos con mi baraja cíngara. Una de ellas. Una de tantas. Vamos a ver. Si se comunica contigo hoy o en estos próximos días. Alguna pareja del pasado. Algún amor del pasado. Alguna pareja para Virgo. Virgo. Alguna de los ascendentes. La cíngara. Primer grupo. Y los peces. Tú vas a dar saltos de alegría. Porque aquí llega una persona. Se va a estar comunicando contigo. Alguien que viene totalmente cambiado o cambiada a mejor. Y te viene entregando amor en abundancia. Segundo grupo. El árbol y la carta. Vais a estar teniendo noticias. Vía escritura. Habéis sufrido mucho con la ruptura de este amor. Pero ahora el jardín me dice que quiere todo contigo. La llave del éxito para este tercer y último grupo. La luna y el camino libre para esa tu persona del pasado. Y viene con esa llave del éxito. Abriéndote esa puerta del amor. Y tú ahí va a ella. Con la luna. Esta persona te piensa muchísimo. Virgo. Puede ser alguien de signo de cáncer, piscis, escorpio o ascendente. Pero no tiene por qué. Y esta persona te sueña, te piensa, se lamenta muchísimo. Puede que se esté comunicando o venga a ti de manera presencial en la noche. Ya tiene el camino totalmente libre y despejado. Bueno mis virgo, vamos ahora con esas tres letritas que serán las tres iniciales de tu persona o personas de interés en el amor. Ya sea que estén ya en tu vida o que estén a punto de entrar en ella. O alguna persona que te esté pensando muchísimo, que le encantas y te piensa en este momento. La letra N, la letra P y la letra H. N, P y H. Bueno virgo, mis amores, hemos llegado ahora sí al final de vuestro vídeo. Gracias de nuevo por vuestro cariño, like y visualizaciones. Si os ha gustado el vídeo, yo os invito a que me regaléis ese like, esa manita para arriba y a que lo compartáis. Os deseo, bueno pues, tanto hoy como estos próximos días y siempre, que sean maravillosos, que sean llenos de abundancia. Yo os mando mucha luz, muchas bendiciones virgo, si os ha gustado el vídeo ya sabéis, regalarme ese like, esa manita para arriba y compartirlo. No te olvides de activar campanita para que así recibas todos los vídeos. Gracias virgo, besitos, bendiciones, chao.